Bienvenidos banda, este es su cypher, esta es su casa, determinen quién arranca. Arranco yo. Arranca el señor Token, 60 segundos, tienen las imágenes para jugar con ellas, está ready. Barranquilla está ready, señoras y señores, toda la costa, allá sintiendo el flow, allá sintiendo la energía. Rat Race. Mucho respeto para todos los callos, dice. Vamos a contar todos, 3, 2, 1. Bien hermano, mira que improviso porque tengo melodía, te las escribes con falange porque eres una porquería. Te parto el parietal, pedazo de porquería, en pocas palabras son las clases de anatomía. Yo tengo el verso bien potente, un poco relajado, me duele la mano, Iron también se la ha fracturado. En pocas palabras te partiste, es el metacarpiano, sigo improvisando hermano, con este verso bueno. Cada vez que yo improviso siempre te mato novato. ¿Cómo? Tú eres la columna en este formato. En pocas palabras tengo discos desde hace rato. Mira que lo rimo y lo fluyo, te destituyo. Cada vez que yo improviso, en buenas líneas distribuyo. Si no puedes hacerlo, tú eres básico. Hoy me siento más feliz que un quiropráctico. Te parto hueso, tengo mi congreso. Con verso bien potente porque aquí lo hago espeso. Ey, quiero las manos arriba y con tu carabela me sirvo una bebida y me la tomo. Como un Red Bull energizante, a punta de taurina en este instante. Pero te falta verso en este combate porque eres como la cabeza, no tienes un buen debajo. ¡Tiempo! ¿Cómo maneja la temática Token? Vamos a ver cómo serán las respuestas del gran Iron Punchline. ¿Estás ready? Iron ya se encuentra ready. Y tú sabes qué hacer. Aquí no jugamos Tretis. Aquí lo que venimos es a entretener. Todo el mundo con las manos en el aire allá. Allá en la casa vos alza las manos ya, papá. También mamá, ¿qué? Decilo bien en 3, 2, 1. ¡Tiempo! Vamos a improvisar. Es con la misma, pero creo que yo ahora le he cambiado de lugar. Oye, man, ¿sabes por qué? Eso sí es verdad. Tú no sigues el hilo. Si yo tiro a la yugular. Oye, dale, que ella sabe que no lo devora. ¿Cuánto güey no viene que ya te perfora el coras? Ya le llegó su hora. Esto parece se busca. Me lo informó la tejedora. ¡A la mierda! Lo estoy haciendo mierda. Para que todo el mundo lo entienda. ¿Sabes por qué? Te lo digo, friend. Te estoy dando más puntadas que mi abuela haciendo crochet. Mírame. Oye, mira que se cruja. Rat race. Utilizamos la aguja. Así es conmigo. Dale, que nena, porque a la final te falta melena. También la lana en la escena. Oye, mi pana, no frenas. Yo soy la pantera que siempre va a correr a la hiena. ¿Sabes por qué? Porque saco. Yo te pongo el hilo. Es la puntada sutura dentro del marco. Último. Es así, mi bro. Después de que está viendo a este maricón, yo así sigo el hilo. Soy todo un constructor mientras este perdió el sentido de la conversación. ¡Campo! ¡Ay, ay, 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 ay! Señoras y señores, tremenda demostración de Punchline. No me quiero imaginar lo que van a hacer en el segundo round, donde se estarán midiendo ocho compases cada uno. Y ahí vamos a definir quién será semifinalista. Iron, ¿estás ready? Más que ready, señoras y señores. Allá en la casa ya sabes qué es lo que hay que hacer. Allá en la casa vos también, que decime así. Alza la mano si disfrútalo aquí. Lo ves por Red Bull TV. Check, 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 check the mic. Todo el mundo vamos ahora a vacilar, yo. Levanta la mano y cuenta conmigo en 3, 2, 1. ¡Tiempo! Dale, tranquilo. Mira lo que ya se mueve, pero sabe que eso sí es genial. Regreso al 2019, no está mal, pero esta vez no es cuarto. Soy boy pasé en mi final. Dímelo, man. ¿Sabes por qué en la historia? Cuando Iron Lemus te pone como una noria. Yo podría cambiar la historia si me pongo a buscar las partes del telorias. Ya te trabaste y no tienes métrica. Voy a regresar al 2019 de una manera estratégica. ¿Cómo? Porque fue como la lienda de manera técnica. Porque el Carpe Diem me ganó con polémica. ¡Oh! Así que, Rimos, mira que te mato. Cada vez que te improviso siempre te mato, no pato. ¿Qué? Tú regresas al 2019. Porque al parecer en este año, en 2020, tú no puedes. No puede, pero yo lo mato. Reparto en cuartos tanto que me lo dan, se va en blanco. Yo vuelvo al Dios mes 2019, no mato. Carpe, eso ahorita lo arreglamos en un rato. Así que dale tranquilo, Nigo. Que yo así estoy viendo como el momento lo digo. Pero ¿para qué? Si ya viene estate atento, ¿pa qué regresar el tiempo? Hay que vivirse el momento. Voy a regresar el formato con esta buena coordenada. Porque improviso y no me dicen nada. Yo regreso eso, mi querido camarada. Lleva 2019 trabadas. ¿Qué está pasando, hermano? Porque lo hago por hobby. Meto goles como el Latran y Bajimovic. Tengo el 2, el 9 y el 1 como Francesco Totti. Y después me pongo el 9 al igual que Levanto. Yo me iría para allá a la batalla de gallos. Yo iría para ver cómo lo estallo. Me volvería, claro que sí, pero estallo. Aunque no quiero porque ya Valles te dijo que este era mi año. Así que calma. Que estamos en el 20. 20 entre las cejas. Mira que improviso porque lo hago muy rotundo. Cada vez que yo improviso me acostumbro. Ese verso al parecer no es rotundo. Regresas como paparazzi el 2019. En la tele tengo mundo. Sigo improvisando porque lo hago bien potente. Que lo cuente porque tú rajuñas como Gatubela. Tú quieres regresar como un filtro de Instagram. Pero recuerda que la vida, mi hermano, no es un Gubela. ¡Giempa batallón! Ese es el honor que se vive dentro del Cypher de Red Bull. Batalla de los Gallos Colombia 2020. Y ojo, porque estamos a puertas de conocer nuestro segundo semifinalista. ¿Será Token? ¿Será Iron? ¿Quién se llevará a esta gran batalla? Ya saben qué es lo que tienen que hacer. Todos desde su casita. Me van a acompañar en el conteo. En 3, 2, 1... ¡Tenemos nuestra primera réplica! Bueno, les voy a explicar cómo es la dinámica para esta réplica. En esta oportunidad, los MCs se estarán midiendo en un round de 2 minutos, 4x4, temática libre. Y así definiremos quién clasifica a la ronda de semifinales. Token, arrancas vos, ¿estás preparado? ¡Sí, vamos a darle! ¡Ay, ay, ay, señoras y señores! Vamos a definir esta réplica como corresponde. Aquí estoy sintiendo su aguante. Aquí estoy sintiendo su amor. Ya sabes qué hacer. Pon las manos en el aire. Ok, ok, ok. Check, 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 check. Así es que. Conta conmigo bien. En 3, 2, 1... Yo fuerte, al igual que el control marquete, que improviso y es mejor que no me rete. Me siento un terrorista sirio en este templete. En pocas palabras estoy matando al hijo del jeque. ¡Cállate, cállate que te pillas! ¿Para cuándo la preparada por fin se te encasquilla? Habla de siria esta niña que parece un niño sirio muere llegando hasta la orilla. Llegando hasta la orilla y con talento y fundamento siempre represento Barranquilla. Te hablé de siria de manera estrafalaria porque a ti te gustan las líneas imaginarias. A líneas imaginarias, qué indescriptible, que se las prepare eso me parece imposible. Pero es un inservible, pa' que líneas imaginarias en medallo hay fronteras invisibles. Hay fronteras invisibles de un modo muy dirigible porque sabe que tengo mis dones. Hay fronteras invisibles con falta de cojones, ya entiendo a los paisas y sus aspiraciones. Y sus aspiraciones, claro que sí mi bro, sabes por qué en el momento ya viene el maricón. Yo sí tengo una aspiración y él es Walter White porque hoy voy a joderle el pulmón. Mira que improviso porque tengo lírica verídica, cada vez que lo hago yo tengo mi crítica. Soy Walter White rompiendo la gestadística porque tú se la chupas al metalingüística. Al metalingüística, pero yo sí llego con la meta sin importar esas críticas. Pero para qué tú eres la cínica, no puedes puta porque sabe esta es la historia crítica. Tengo el don, la noción, esto se comunicó el token, la métrica la perfeccionó. ¿Sabes por qué el token te criticó? Me siento Ratatouille porque tu freestyle no me gustó. No me gustó, pero mira qué es lo que hace después de que en el momento ya viene con las frases. Critican en las clases, los niños ratas siempre van a criticar lo que nunca hacen. Yo tengo frases en los enlaces, cada vez que yo improviso siempre yo tengo mi frase. Mira que yo soy el rey, criticas a las ratas y hermano, tengo una rata de DJ. Tú eres el rey, pero mira que la siga, después de que Iron viene que ya le rompe la liga. Mira lo que dice, lo aniquila, si tú eres el rey hasta la guillotina, por favor hazme la fila. ¿Cuál fila? Yo tengo Nike, Puma, un verso diferente, yo te mando pa' la luna porque esto se necesita. Parezco un carcelario, si te mato conseguiré visitas. Nike, Puma, me dice la ramera, Nike, Puma, pero es día de veras. El Puma no está, tómalo ligera, porque no está el Puma pa' defenderte de la pantera. ¡Vamos! ¡Tenemos nueva! ¡Ay, ay, ay, señoras y señores! Esto está candela, esto está candela, banda, porque los jurados todavía no han determinado. Esto está muy parejo, hay doble tempo, hay métrica, hay respuesta y lo que habrá será otro round para determinar quién se convierte en semifinalista. Arrancas vos, Airon, ¿estás ready? ¡Ay, ay, ay! Vos ya sabes qué hacer allá en la house, relajado que no hay paus. ¡Ay, ay, 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 ay! Rap, ¿ves qué? Vos también, ¿qué? Contá conmigo. 3, 2, 1, tiempo. Dan réplica porque me había trabado y eso lo entiendo, no estoy desorientado. ¿No has visto cómo he evolucionado? Por más réplicas que me den no va a cambiar el resultado. Mira cómo que improviso porque tu mente se aleja. Cada vez que yo improviso tu rima ni se festeja. Dan réplica y te acomplejas en la improvisación. Pareces un buzón. ¿Tienes quejas? Un buzón, pero en realidad maricón. Yo soy el que con calidad gana la improvisación. Hoy vine para ser campeón. Yo soy el buzón y este el buzo que no aguantó nunca la presión. Yo tengo la presión con buena improvisación. Cada vez que lo hago porque soy artista. Que no aguantas la presión en el freestyle. Tú eres duque el presidente, yo duque el clavadista. Sí, pero mira ni qué paso. Después de la mierda el pelmazo. Yo soy duque, claro payaso. Porque me estoy cagando en ti, pero tú me hiciste caso. Cada vez que yo improviso viene un poco relajado. Porque quiero que los gallos ya me levanten las manos. Es como la natación, pedazos de fracasados. En pocas palabras, tú no viniste sincronizado. Es la natación, eso dice y te desglosa, pero no tiene opción. Ya dice otra cosa. Es la natación, se desglosa. Recuerda que en Medellín utilizamos mariposa. Gracias, con mi complemento. Sigo improvisando, tengo reconocimiento. Ay, no me la preparaba en el momento. ¿Te gusta la mariposa? Porque pierdes por un efecto. Pierdo por un efecto y eso no compleja. Más bien dime en qué puesto te dejas. De la mariposa, ¿por qué te quejas? Loco como mariposa. Pico como abeja. Tengo el instrumental con originalidad. No me falta personalidad. Rack en su totalidad. Chao, es el que te va tú en el rap. Mariposa traicionera y a mí me dicen maná. Claro que sí, yo me voy en el rap. Yo me despido de mi rival. Yo me voy en el rap. Chao, toque, porque yo me voy directo a la semifinal. Ya te vas, pero yo te quito el sueño. En pocas palabras, siempre yo le pongo empeño. Te vas tú con tu pueblo, con un buen destello. En pocas palabras, tú no raspeas tan bello. Este es, está muerto. Me la tiraste ayer. Eso es mala educación, tírala en el concierto. Me dice de sueños, está experto. Yo tomo Juan Valdés, acostumbrado a soñar despierto. Y a no clavarla en el tempo. Con verso diferente y puro reconocimiento. O voy a ser el ganador en este enfrentamiento. Se las escribe que formó el Nuevo Testamento. De seguro estos dos grandes MCs podrían estar acá debatiendo, compitiendo y dejando el alma toda la noche. Pero vamos a determinar quién clasificará a la ronda de semifinales. Es por ello que desde sus casas, desde el parque, desde el camello, desde donde estén viendo, me van a acompañar con el conteo en 3, 2, 1... ¡Se la lleva Tokens! Mucho respeto, hermano. Mucho respeto para Airon Bapi. La buena hoy y siempre, hermano.